Buenas tardes, Consuelo, caramba, cuánto tiempo. Ay, sí, más firmamente. Oh, pero por Dios. Pero por Dios. Te quedarías en España, Consuelo. Mire, jamás en mi vida. Pero Amor, Amor está loco porque... La madre y mala patria, ¿cómo que no? Pero qué, la mala madre. Santísimo, mírame el favor, con ese frío no. ¿Cómo va a ser? Ay, no, 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 mi país, mi país. Pero no está... Mi país, con todo su problema, con todo... Con todo, mi país. Pero no está fenatrano ya. Sí, Yoba, te quedarías en España 100 veces. Dice Yoba, Mauris. A mí, ¿por qué no me preguntaron? Yo lo que quiero. A Mauri que no le preguntaron. Mira. Doña productora. Después que pasa... Con todo el muchacho. Hola, mi hijo. ¿Cómo te está? Conocí a tu madre. Qué ser humano tan agradable, tu mamá. Ay, qué ser humano tan agradable. Sinceramente. Así que... Y Julio, también Julio Alberto se quería quedar cuando fue a estudiar. Claro que sí. Pero Consuelo dice que ni muerta se queda por ahí por allá. No es que no me gustó. Por el frío. Está por el frío. Estamos en el aire. Claro. Por suerte que te lo dijo algo inconveniente. En Madrid. Muy prudente. Madrid. La burra. Eso es una burra. Doña Consuelo, ¿no le gustó Madrid? No, hombre, a mí me gusta. Yo he ido varias veces a Madrid, pero no. Que si me quiero vivir allá, ¿por qué no? No, no. No, no, no. Dame el favor. Para vivir, este es el mejor país. Para vivir. Para vivir. Como dice un sobrino mío. Tú sabes lo bueno que es que tú. Además, usted no tiene la necesidad de trabajar como una araña. Mira, un miércoles tú te estás bebiendo una fría en un colmadón y nadie se mete contigo ni te critica. ¿Sabes lo que decías? Un miércoles. Sí, que la vea un policía allá. Que me ola, que me ola. Que lo vea un policía allá en una ceja. De un colmadón. Miren, permítanme. Consuelo no tiene que trabajar como la araña tampoco. No, no, no. Permítanme recomendar de entrada una historia que hay en el diario Libre que dice la historia de un permiso con relación a lo de Catuano, a lo que el presidente Medina, el gobierno, acaba de suspender, acaba de paralizar y ordenar una comisión que haga una investigación integral de toda la legislación local y los compromisos internacionales que tiene la República Dominicana para rendir un informe sobre esa autorización que dio el ministro de Ambiente, pese a estar advertido y cartas con... Las cartas cuando la... Con el caso de Alguacil que tenía. Y sería bueno ver esa historia que está en el diario Libre porque comenzó con el decreto de Hipólito Mejía. No, refiero a eso. Es sí. Pero claro, ¿cómo que no lo refiero? Acabo de verlo, Ángel. Usted informa. Comenzó con el decreto de Hipólito Mejía. Claro. Luego vino la ley sobre áreas protegidas. La modificación a las áreas protegidas. Y saca esa zona de... Es una cuchilla que saca. Sí, la saca, esa cuchilla. Pero que todos los informes, incluso Greenpeace tiene un informe que dice, es una zona integral. Se saca, pero es como usted separar un... Como cortar la isla en dos. Esto es un solo territorio, como isla, ¿no? Ahí tiene República Dominicana. Sí, sí, sí. Incluso hay ríos que inician aquí, van allá o allá aquí. Entonces, cuando tú cortas y dices, no, es que hay amortiguamiento, ahí no tiene efecto. Sí, es un todo integral. Entonces, eso, muchos ministros fueron abordados para que dieran los permisos y todos los fueron rechazando. Ayer aquí vino Míguez Brito en la mañana y dijo, eso hay que revocarlo. Bauta vino en la tarde, dos ministros de Ambiente. Y esto se estaba tratando. El viceministro de áreas protegidas, Santana, Daneri Santana, salió ahí cuando se estaba manejando esta situación y lo dejaron sin... porque él estaba puesto. Lo dejaron sin funciones, lo dejó Ángel Esteve sin funciones. Y entonces, todo se sabe. No es un asunto que se desconozca y él da ese permiso ahora en enero con todos esos antecedentes y todas esas situaciones y advertencias de los técnicos. Entonces, viene a ser el Ejecutivo, el Presidente Medina, en dejar eso sin efecto, integrar una comisión. Yo lo que no creo, y a los cinco minutos, lo estaba viendo en directo, a los cinco minutos de que lo colocara en Twitter en la presidencia, lo escribí, de que este hombre en la comisión... Pero es que es él que sabe por qué lo hizo, que lo explique en la comisión. Es lo que debe interrogarle a la comisión de por qué lo hizo. Una comisión donde él no esté. Porque además no sabe de eso. No sabe de ambiente, esa vaina. Yo le he dicho aquí, yo le he dicho aquí, no debe estar ahí, ni le importa, ni le interesa, ni sabe de eso. Yo le he dicho muchas veces. Espérate, ¿tú sabes quién fue, de quién fue el alumno? Me lo acaba de decir ahora en mi programa, de Luis Carvajal. Luis Carvajal le dio clase al Ministro Estevez de Ecología y de Medio Ambiente y de todo eso. Me lo acaba de decir Luis ahora en mi programa de televisión. Tiene la noción, yo tengo, de física y de biología. Bueno, pero que vaya, como dijo Ángel, que vaya a la comisión para que explique el por qué. No, que vaya a la comisión. Lo que pasa es que él lo pone en la comisión. Pero yo no veo pecado en que él esté en la comisión por la integración. Yo creo que la comisión debe de interrogarlo a él, no al ser parte de la comisión. Pero, ¿y fue que él cometió un crimen? Sí. ¿Quién? Ambiental. Un crimen ambiental. Ambiental son crímenes. Chequen bien eso. Sí, sí, sí. Eso está bien pecado. Eso está bien pecado. Eso está bien pecado. Delitos ambientales. Sí, pero por favor. ¿Tuviste lo que te dijo Bauta? Lo que dijo Bauta ayer aquí, lo que dijo Dominio Brito. Es una zona en el Caribe. Que te quede claro. Una zona en el Caribe. Que te quede claro. Que te quede claro que yo no estoy de acuerdo con la construcción de ese hotel ahí. Yo he sobrevolado esa zona y veo el microsistema que hay allí sería romperlo. El microsistema que hay ahí es romperlo. Ahora, y lo que dijo Bauta aquí sobre la comisión de la comisión de ese canal de viento. El sol de la carne. De arena. ¿Puedo cambiar la naturaleza y la característica de la zona? La característica natural de la zona. Exacto. La rompe por la corriente marina. Estoy de acuerdo con Bauta. Excelente su explicación. Ahora, hay una ley. ¿Quién es? ¿Él ha hecho algo fuera de la ley? ¿Qué es la ley? Perdóname, pero oye la pregunta que yo estoy haciendo. No entremos en más valores. No, no, no. Vamos a lo que él está llamado a cumplir. Lo que juró. Oye, oye. La ley. Oye, oye. Lo que hace la ley. Esa ley es el pecado. El pecado original es la ley. Claro. Ni siquiera el decreto. La ley. Ángel, Ángel. La ley. La ley. No es que dice, esta no es zona protegida. De verano. Es que saca una parte. Sí, yo lo sé. Y la pone como amortiguamiento, como recreo. Ángel dice que él lo vio. Pero es integral. Y uno lo ve en el diseño. Y uno lo ve en el diseño. Y el nombre que tú dijiste allí es así también. Pero no quiere decir que sea una zona libre de construcción. Fíjate que él dice en la propuesta de que no son... Espérate, ¿tú eres el que te diga algo? La propuesta es de baja intensidad y esas cosas. Sí, espérate, espérate. ¿Tú sabes que te diga eso? ¿Tú sabes que te diga algo? Acuérdate que en el mismo gobierno de Hipólito hubo otro ministro que dijo, ese pedazo de parque me lo dejó mi papá, algo así. ¿Tú te acuerdas? Que si tú te acuerdas que había que sacarle un boquete al parque, ahí en la cordillera central, porque era su papá que se lo había dejado ahí. Ahora, yo entiendo. Permiso, Julio, un minútico. ¿Cómo no? Que si tú te acuerdas de ese ministro... No, 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 de verdad que no lo recuerdo. Ah, no te acuerdas. Que se armó un reperpero con él también. Se armó un reperpero con él también, porque él dijo que ese pedazo de parque era herencia de su padre y que su padre, que se yo cuánto. El único ministro de Hipólito no fue el historiador, Fran Poya. Fran Moya, uno de los ministros de Hipólito, no el de Medio Ambiente. No el de Medio Ambiente. Ah, ok, ya. Uno de los ministros de Hipólito. Que lo que dice el ministro de Medio Ambiente se opuso. Y Fran Moya, aún habiendo sacado en esto, Fran Moya nunca aceptó la cuestión esta, me lo dijo Luis Carvajal. Pero en el gobierno de Hipólito hubo un ministro que dijo, ese pedazo de parque, yo lo heredé, que nosotros armamos un reperpero. Y ese pedazo, un boquete en el parque, es mío. Eso no está en el parque, yo puedo hacer ahí lo que me dé la gana. Todo eso sucede. Ya, Julio, gracias. No, que iba a decir, doña Consuelo, que... Pero, perdón, perdón, Julio, mira lo que dice Daniel. Por ejemplo, cuando se hace la ley, esto que está por afuera, esto que está en amarillo, es lo que se excluye, se mete la línea verde por acá, pero esta zona es un paisaje protegido. Lo que pasa es que lo mete ahí. El proyecto es aquí arriba, pero fíjate que es la misma zona. Pero fue para ese proyecto que hicieron la modificación. Pero fue para ese proyecto que es para beneficiarlo. Yo conozco más detalles, Cristian, yo estaba en el Congreso. Sí, es que fue para beneficiarlo, que le sacaran ese pedazo. Es que se estilaba, se estilaba sacarle pedazo a los parques. No, eso fue escandaloso aquella vez, Cristian. ¿No entiendes? Se estilaba. Volvían sobre el decreto del 75 del gobierno de Balaguer. Y volvían, y qué va, y había intentos de ministro y funcionarios y rebotaban. Exacto. Y no había manera, hasta que... Ángela, ese permiso ahora. Pero no le dieron un permiso a los haitices, diciendo que no había... Se lo dio Jaime David. Coño, que tú le haces, le das una patada a la tierra y sale el chorro de agua. Y Jaime David dio el permiso para que construyeran la vaina esa de la cementera. Horrible, judío también. Y después dijo que no, que ahí no había... Mayito, tú lo sabes. A mí tú me dijiste que ahí no había agua. Ustedes decían, y los técnicos de medio ambiente dijeron, ahí hay agua y eso no se puede estalar ahí. Y lo votaron de medio ambiente. Lo votaron. El hermano Dilon Canacidi, perdón, un muchacho que dijo, eso no se puede construir ahí, esa cementera. Lo cancelaron. O, pero carajo, que la vaina no es fácil. Tenemos 20 años en esta vaina. Oh, oh. Sí. Y un gobierno terminando, el ministro del medio ambiente debió tener mucho más cuidado. Ahora, en ese sentido... Ah, bueno, después de ti. No, en ese sentido, Cristian, yo comparto lo que planteas de que el ministro debió tener más cuidado. Y uno espera que, por lo menos en esta etapa, que ya se designó una comisión oficial para hacer un levantamiento técnico y conocer cuáles son los límites del parque y el origen legal de todo esto, por lo menos se abstenga de dar pronunciamientos públicos con respecto a este tema. Hasta tanto la comisión determine, realice el informe concluyente. Porque lo que se veía como una provocación es que cuando los ecologistas estaban con el grito al cielo por lo que estaba sucediendo en este parque, el ministro salía insistentemente. Y lo defendía en base a la ley que dice Ángel. Y salía a defenderlo en base a la ley que dice Ángel. Que uno dice, bueno, pero en este momento de tanto conflicto, lo prudente es que se haga la comisión. De que él sea miembro o no, bueno, pero que es el ministro de Medio Ambiente. O sea, por razones institucionales como viene claro, él debe ser parte de esa acción. De que lo nombraron nosotros. A don Ángel, porque don Ángel tiene mentalidad productora. Era un productor. Eso lo dijimos, con todo el respeto. Yo iba a tener una rueda de prensa hoy, yo espero que sea para renunciar. Ahora. De verdad, no, de verdad. Yo espero que sea para renunciar. Porque después de hacer eso, que nunca debió hacerlo, con notificaciones y todo. No, no, es que la ley no lo autoriza. Yo te puedo contar, el lobby que se hizo en el 2003 para aprobar esa ley. Yo trabajaba en el Senado de la República. Yo era uno de los hombres de confianza de don José Tomás Pérez. Y vi cómo se manejó todo el sistema de la aprobación de esa área protegida. O sea, siendo protegida, el área no tenía ningún valor para fines comerciales. Ahora, con esa ley, un metro de tierra que te costaba 10 dólares y nadie te lo iba a vender. Pasó a mil 500 dólares. Pasó a cómo? Más caro. Pero lo que pasa es que... Más caro. Pero en la misma raya... Con un lobby económico que se hizo. Sí, la raya está en el proyecto. La raya está en el mismo proyecto. Pero el PLD va para 20 años. Nadie se había atrevido. Y el PLD a los 19 años de estar en el poder... O a cumplir los 16. Aparece un ministro que no es ni de esa área. Su naturaleza no es de ahí. Yo creo que te puedo... Advertido. Advertido. No, no, pero yo... Sin temor a equivocarme. Otra cosa. Pero yo creo que esto. Pero otra cosa. Ustedes verán los resultados. Para entregarte el bate. Otra cosa. Para entregarte el bate. Y después de la lucha que tuvo el país, en el caso de Bahía de las Águilas, que se sale legalmente de eso. ¿Viene Ángel Esteba a firmar eso? No, Dios. Con la defensa incluida de don Ángel Esteves. Sí. Yo lo puedo hacer porque yo conozco a Ángel desde antes de ser funcionario. Y es una persona pro, es una persona honesta, es una persona seria, un individuo incapaz de hacer algo contrario a la ley. Las razones que tuvo para firmar esto, él tendrá su escenario. Tú dices que él convocó para hoy una rueda de prensa. Ahora, ya él las explicará. Ahora, si partimos del mandato de la ley y los procesos, como deben llevarse a la hora del 2003. Hipólito. El decreto del 2001. Y luego el decreto del 2001 y la ley del 2003. Y ya le llevan el decreto a la legalidad. Todo eso fue. Ajá. Porque era ilegal el decreto. En el mismo gobierno. Y tenían 29 senadores. No era un congreso varios pintos. Bueno, el PRD tenía en ese entonces 29 senadores y uno más que completaba el 30, que era José Tomás. Sí, 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 sí. Así mismo fue. O sea, no fue un lobby del PLD, no fue un lobby de los comunistas. No fue un lobby para el decreto y fue un lobby para la ley y su aprobación del gobierno del presidente Hipólito Mejía. Quizá ellos tuvieran una visión diferente a la nuestra. 26 de septiembre del 2000, ese es el decreto. El decreto, exacto. Bueno, entrando ahí recientemente, una novatada de un presidente que llega nuevo. Y que Reforma está modificando un decreto del 75. Es que Hipólito no era muida. Cuando yo fui, le pregunté a Hipólito, nosotros en la Z con Hipólito, que hicimos un programa. Bueno, que Hipólito nos visitó. Presidente, ¿qué usted opina? Y yo muy entusiasmada. De lo de los haitíos. Espérate, espérate, Consuelo. Así no es. Porque hay que analizar bien. Y me echó un jarro de agua fría. Te saco muy Hipólito. Hipólito es así. O sea, son visiones diferentes. Entonces, habría que ver cuáles fueron las argumentaciones y motivaciones que tuvo don Ángel Esteves para aprobar ese proyecto. Porque si él lo firmó, si don Ángel Esteves firmó eso, como de hecho lo es, porque ya se anunció con bombos y platillos, los inicios que fueron paralizados por el presidente de la República, Danilo Medina, porque Danilo nunca ha permitido ruidos. Y menos de esa naturaleza en su gobierno. Y menos en un contexto como en la actual. Y menos en esta etapa. Y en esta coyuntura. Ahora, yo me inscribo. Pero Vaya de la Zagla fue en otra etapa y cumplió. Y cumplió. Y cumplió. Y cumplió con Falcon Bridge. Así es. No, y cumplió con Falcondo. Y cumplió también con el tema de la minera ETA, la Barrigol. Y cumplió con los impuestos. Y cumplió con los tres brazos. Claro, cumplió con todo. Ahora bien. Yo me inscribo y me detengo a esperar la explicación que le da un ángel. Porque yo conozco a Ángel Esteves. Ángel Esteves no es un ministro que necesita una prebenda de ningún sector. Pero el millonario. Porque el millonario es recontra millonario. Pero ¿por qué no es un tipo ambicioso? No, yo no sé. Hay que el ministro de Medio Ambiente ser. El ministro de Medio Ambiente tiene que estar. Señor, eso no es. No, Cris, déjate de estar embromando la paciencia. Perdón, Pedro, perdón. No estoy de broma. No estoy... No, pero yo estoy relajando. Yo creo conscientemente que lo que más le conviene a Esteves es renunciar. En este contexto. Incluso le haría un favor al gobierno. Aún habiendo cumplido la ley. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Ángel no quería ir a ese ministerio. Ángel cuando salió de Agricultura pidió irse a su casa. Sí, hombre lo dijo. Lo pidió. Incluso yo dije... Si él violó la ley debe renunciar. Yo dije aquí que es una barbaridad. De Danilo Medina. Ponerlo a ir a él. Si él violó la ley debe renunciar. Él no sabe ni le interesa esa vaina. Si él violó la ley... Ninguno de los que habían estado tampoco sabía. Sí. Ahí ha pasado ninguno, ninguno. ¿Cuál, don Meñuelito, especialista en medioambiente? ¿Bauta, especialista en medioambiente? Jaime tenía experiencia y... Jaime había sembrado temas hasta... Empíricamente. Cuando el gobierno de Leonel, del primer gobierno... Pero Jaime fue el que mandó a la cementera a los Haitíces. Pero renunciar porque cumplió la ley. No. Pero Jaime mandó a la cementera a los Haitíces. Estábamos hablando de experiencia. Pero qué buena experiencia. Él tenía vocación hacia el sector. Bauta dirigía comisiones ambientales como senador antes del 2. Y 6 años después fue que lo hicieron medioambiente. Está bien, pero no tenían el expertise. Aquí el mejor ministro de medioambiente y el más preparado para esa posición, que yo no sé por qué el PLD nunca tome en cuenta la gente que se prepara en ciertas áreas. Era Domingo Contreras. Es verdad. El mejor ministro de medioambiente. Nosotros creíamos que iba a ser el ministro. Sí, todo el mundo quería creer eso. ¿Cuándo? Sí, señor. Pero además, pero muchos de los técnicos de cuando Hipólito y de cuando Balaguer se quedaron ahí en estos gobiernos del PLD y son los mismos que dicen que no, que le han dicho a todos los ministros que no, en todos los informes. Está bien, pero tío, vamos a ver. Es que claro, cancelaron gente. Sí, con este hombre que es un productor de Nespra y lo definimos. Esperemos a ver. Vamos a ver, pero la verdad que... Bueno. Su justificación. Ahora, otro tema, y perdona, Cristian. Ángel dice, este es el tema de los muchachos que están en China. Porque ahorita se han mucho perdido. Vamos a ver los becarios. Para poderlo hacer completo, porque tiene muchas aristas. Cambia y fuera, Mauricio.